Vamos con los bikers más nuevitos, más jovencitos, enocativos. ¿Cómo es tu nombre? Pablo. ¿Pablo cuánto? Sacia. ¿Cuántos años? 12. ¿Y cuánto haces que haces bicicleta? Hace una o dos semanas. Sí, o sea que te iniciaste hace muy poquito. ¿Y por qué te decidiste a hacerlo? No sé, me gustaba mucho andando en bici y digo... Porque lo empezó y empezó. ¿Y habías estado observando a algunos que ya lo estaban haciendo? Mi amigo, Enzo. ¿Tu amigo? ¿Y cómo se llama el amigo? Enzo. ¿Enzo cuánto? Nardi, Enzo. ¿Y cuántos años tenés? Yo 12. ¿Y vos cuánto haces que empezaste? Y ya van tres carreras, son una carrera en un mes, ahora en tres meses. ¿Y cómo te ha ido? ¿Cómo te has encontrado en la participación? Muy bien. ¿Y con respecto a puestos, cómo saliste más o menos? En la primera carrera salí tercero. Ah, muy bien. En la segunda y la tercera salí primero. ¿Y esas carreras cuáles fueron? ¿A dónde? La primera en Camisera y la segunda en Hernando y la última que fue acá en... ¿Dónde fue la última, Pablo? En Las Varillas. ¿Y vienen habitualmente a practicar aquí en la salida a la autopista? La entrenar con el POT. ¿Y qué tal te va con los entrenamientos? ¿Pensas a debutar pronto? Sí. ¿Sí? Bien, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa por acá. Llego con mejor tiempo, nada más que se nos rompió la rueda de atrás. Hay mucho diálogo por acá. ¿Habrá alguien que me quiere contar algo? Y bueno, no sé. ¿Mayoría de damas por acá? Esas son las que han corrido. ¡No! Vamos, dale. ¿Tu nombre? Esto no es lo mío, Pato. Roxanne. ¿Cuánto hace que estás como biker? Y con el Pato hace que empezó él, pero hace rato ya que venimos pedaleando. Con Marilín. Ajá. ¿Y vos me podés dar el nombre de todos los del grupo? Ya que no hay muchos que quieran hablar. Y Marcela Calcaterra, Anaís Zupa, Julián Gonela, Enzo Nardi, Paulo Sacia, Natalia Beltramone, Laura Cufia, Fede Murature, Marilín Cavallo, que es la que compitió conmigo en la carrera de Hernando Marilín. Sí. Hernando. ¿Y cómo les fue en Hernando? Y bueno, por ser la primera carrera. No, es que no esperamos que salgan primera en la primera carrera, aunque algunos lo han hecho. Octava y yo décima. A veces en un buen número. No eran diez, ¿no? No eran diez. No, no, no. Éramos trece creo que éramos participantes muy buenos. Bueno, ves, una buena participación cuando estás recién principiando. O sea, de mi parte uno no lo hace para... Bueno, es un desafío a personas. Y vos te pones a ver, que te pones a pensar con la edad que uno tiene. O sea, tampoco somos gentes mayores, pero nunca hicimos nada, nada más que algo de gimnasio y de repente poder hacer esto. Es, qué sé yo, es increíble. ¿Y te hace sentir bien, seguramente? Plena. Plena. Es increíble. Yo, ¿será que estoy tan feliz con todo esto que...? Qué sé yo, me parece que todos podemos y que todas tenemos que hacer algo. Aparte un grupo increíble que se formó. Bueno, el profe, un genio que nos tiene... Qué sé yo, es un grupo hermoso. Es un grupo hermoso y bueno, y de ahí viene todo. Si no, no sería fácil. Sí, momentos de amistad, de compañerismo. De seguro, de seguro. Y bueno, un tramo no podés hablar, obviamente, no nos deja. Y bueno, y te vas dando cuenta que sí, que es así, que no podés hablar porque no respiras y no. Ahora, por ejemplo, esta tarde, ¿para dónde van? Y hoy nos toca hacer ahí en la clase, en Econobo, hacemos rodado liviano, porque por lo general los sábados se hace fondo y hay chicas que las que recién se inician hacen 40, quizás menos o hasta donde puedan. Y nosotras con Marilín y Mache Calcaterra y bueno, Nati Beltramone, y estamos haciendo 60, lo que más llegamos. Y bueno, y los chicos, no, Raúl Gonella también están en grupo, Román Mariani, ellos hacen, y Nahuela Alessandrini. Ellos son el grupo de los varones que nos acompañan con estos otros chiquitos. Y ellos hacen 80. ¿Cuántas veces por semana se reúnen? Y la mayoría de los días. Un día nos da de descanso, no. Ah, bueno, hay bastante gente. Pero en lo posible, no, 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 pero está bueno, o sea, de que esto es así, esto es estar arriba de la bici. Y una hora y media aproximadamente todos los días, y bueno, el sábado es el día que más lo hacemos que dos horas. Pero dos horas y 60 kilómetros. Yo cuando arranqué, hacía 40 kilómetros de acá a Impira, lo hacía en dos horas. Y ahora lo hace en una hora y media, en una hora y veinte. Y lo sentís mucho menos, seguramente. No, aparte es increíble. Vos te das cuenta de que lo que lográs, y bueno, eso es el profe. Eso es el profe. Y aparte el apoyo de las familias es incondicional. En mi casa es increíble, increíble el apoyo. ¿Qué familia tenés? ¿Cómo está formando tu familia? Dos varones y mi esposo. Y los dos hacen deporte, así que, ¿qué querés? No te queda otra. Y son varones, ¿qué querés? Compartir esto. Y bueno, me apoyan todo, que eso es lo que no es fácil. Hay veces, porque viste, cuando hay adolescentes o en esa edad que, qué sé yo, de que les da como cosquillas en la panza que la mamá o el papá haga algo. Más de todo la mamá, porque el hombre es como que, viste, es distinto hay veces. Pero no, no, no. El apoyo de mis hijos y de mi esposo es increíble. Muchas gracias, ¿eh? Seguí disfrutando. No, gracias a vos. Los bikers de RC a punto de salir en una tarde de entrenamiento. No, pero así.